Yo becharro y le canto a bella vista Tierra hermosa que me vio nacer Por mis venas corre sangre malambina Y en su cielo un hermoso amanecer Son tus calles un murmullo de alegría Suena ardiente, inagradable atardecer Bella vista, linda tierra tan querida Doy mi vida yo por volverte a ver Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen a un jardín Lleno de rosas tan primorosas Son las más bellas de mi país La grandeza de mi pueblo es su gente La bravura de sus hombres, su virtud Por la noche mil suspiros estremecen Los recuerdos de mi loca juventud Y su plaza los poetas se embelecen De romántico paisaje sin igual Bella vista, linda tierra tan querida De mi mente nunca te podré sacar Y sus mujeres son tan hermosas Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen a un jardín Lleno de rosas tan primorosas Son las más bellas de mi país Y sus mujeres son tan hermosas Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen a un jardín Lleno de rosas tan primorosas Son las más bellas de mi país Son las más bellas de mi país Gracias por ver el video.